¡Hola a todos! Fueron las primeras palabras con las cuales Javier Milley comenzó su discurso en las escalinatas del Congreso. Hoy comienza una nueva era en Argentina. No hay vuelta atrás, hoy enterramos décadas de fracasos, peleas intestinas y disputas sin sentido. Así lo comentó. Milley, economista ultraliberal de 53 años, asumió ayer como presidente de Argentina con el plan de impulsar un duro ajuste fiscal que asegura significará sacrificios, pero traerá frutos a este país sumido en una severa crisis. No hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock, exclamó Milley ante miles de personas que se congregaron para escucharlo en su primer discurso como mandatario. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros, comentó Milley. Acto seguido, anunció que el ajuste fiscal será equivalente al 5% del PIB. Tras su juramentación, que siguió el protocolo, recibió los atributos de parte del presidente saliente Alberto Fernández, la banda y el bastón.